Los nicaragüenses recibieron 2.623.9 millones de dólares entre enero y julio del 2023 por concepto de remesas familiares, un 57.1% más que en el mismo periodo del 2022, impulsadas principalmente por las procedentes de los Estados Unidos, informó el Banco Central de Nicaragua. El monto de las remesas recibidas en los primeros siete meses del 2023 es de 2.623.9 millones de dólares, superior a los 2.146.9 millones de dólares recibidos en todo el 2021. En los primeros siete meses del 2022, el país centroamericano recibió 1.670.6 millones de dólares en remesas, 953.3 millones de dólares menos con respecto al monto recibido en los siete primeros meses del 2023, indicó el Banco Emisor del Estado en un informe. El crecimiento de las remesas acumuladas al mes de julio del 2023 fue explicado principalmente por la subida de los flujos procedentes de Estados Unidos y en menos medida de Costa Rica, destacó la entidad monetaria. Del total de remesas recibidas entre enero y julio del 2023, el 82.2% de los flujos provino de Estados Unidos, contabilizando 2.157 millones de dólares, los cuales registraron un crecimiento interanual del 74%, que significó 917.6 millones de dólares adicionales al registrado en los primeros siete meses del 2022, cuando totalizaba 1.239.49 millones de dólares. Adicionalmente, el aumento de las remesas procedentes de Costa Rica contribuyó en 20.5%, equivalente en 31.5 millones de dólares añadidos, precisó la fuente. Nicaragua captó un nuevo récord de 3.224.9 millones de dólares en remesas en todo el 2022, un 50.2% más que un año antes de los cuales 2.469.7 millones de dólares provinieron de Estados Unidos según cifras oficiales. Las remesas representan un 20.5% del Producto Interno Bruto de Nicaragua. Cerca del 20% del total de la población de origen nicaragüense, calculada en 6.7 millones, vive en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Costa Rica, y se estima que la mitad de ellos lo hacen indocumentados. Un total de 217.052 nicaragüenses fueron retenidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2022 en la frontera sur de Estados Unidos, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Para Noticias 12, Luisa Centeno.